Saludos estimados estudiantes, en el día de hoy les estaremos dando una breve explicación en el uso de las plataformas que se utilizan dentro de la universidad y que lo van a acompañar a lo largo de toda su carrera como tal Como ven en pantalla tenemos la plataforma CyberCity que es una plataforma desarrollada por la universidad en conjunto con una empresa española llamada Futuber y dentro de la misma vamos a encontrar la plataforma educativa que es una plataforma en donde vamos a desarrollar todas nuestras actividades ver material de estudio y poder desarrollar las materias como tal Entonces en un principio estas serían las dos plataformas que están integradas dentro de CyberCity Voy a pasar a mostrar lo que viene siendo como acceder a la plataforma En un principio tenemos, nos va a llegar un mensaje así como el que vemos aquí en pantalla en donde nos va a mostrar estimado Ediel Barrio o el nombre de usted de aquí va a salir Su contraseña de acceso a CyberCity es esta de aquí Como ven aquí tenemos una serie de caracteres los cuales lo único que tenemos que hacer es copiarlos Entonces lo primero que hacemos vamos a darle aquí donde dice CyberCity Y nos va a abrir la página de la universidad, la página CyberCity como tal Entonces nos va a pedir con usuario y contraseña Le vamos a dar aquí donde dice con usuario y contraseña Y le vamos a solicitar o vamos a traer los datos que nos dan dentro del correo como tal Entonces lo primero que nos solicita es nuestro usuario Ese usuario es el correo electrónico al que nos enviaron la información En este caso es este que tengo aquí Que es soporte.virtual.mesid.edu.com Lo vamos a copiar Por ejemplo si ya usted se lo sabe, bueno lo copia aquí Y luego copiamos estos caracteres que aquí dicen que su contraseña es Bueno a partir de aquí hasta el final Muchas veces le incluye un punto O el mensaje automático le incluye un punto al final Ese punto al final no lo debemos incluir En el caso de que usted le salva Copio Vengo acá, le doy a contraseña Y luego a iniciar sesión Al darle a iniciar sesión nos va a matar a cambiar nuestro usuario y nuestra contraseña Ese usuario y esa contraseña debemos colocarla personal Aquí me pide contraseña anterior Bueno pongo o pego la contraseña anterior que está dentro del correo O que me brindaron Y luego me pide una nueva contraseña Esa contraseña nueva debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad Que está aquí abajo Carácteres minúscula y minúscula Mayúscula y minúscula Ocho carácteres Específico Y carácter numérico Como ven aquí hay una barrita La cual va cambiando de color Mientras usted va Básicamente haciendo O elaborando su contraseña En el momento en el que la barrita esta Estén de color verde Y eso significa que usted cumplió con los carácteres Mínimos de seguridad requeridos Vale Entonces yo voy a colocar una aquí La repito Volvemos a escribir la contraseña Si está correctamente escrita como la de arriba Bueno se me va a activar el botoncito de aceptar Si esa contraseña está mal escrita Ven que no me permite aceptar Entonces debemos verificar bien Que la contraseña que yo coloque acá arriba Sea la misma que está en la parte inferior Vale Yo les recomiendo que abran un blog de notas Y escriban Lo que viene siendo la contraseña Y luego la copien y pegan dos veces acá Para evitar que tengan algún problema De digitación Que es un problema muy común Que actualmente presentan A la hora de tratar de acceder a la plataforma Una vez tenga La barrita en verde Y copió la contraseña anterior correctamente Le vamos a aceptar Y automáticamente estaría entrando A su perfil como estudiante Como ven acá Al entrar Tenemos lo siguiente Vale Tenemos el nombre del tutor de la cuenta De la persona de la cuenta Tenemos la opción de cambiar contraseña Tenemos el botón de cerrar sesión Y aquí tenemos Dos botones súper importantes Aquí donde dice mi expediente Es cibercity como tal Y encontraremos todo lo referente A nuestras notas oficiales Que obtendremos por cada curso Que nosotros cursemos Vale Y la otra Es el botón de educativa Que educativa como tal Al entrar aquí vamos a Desarrollar las clases Que corresponden a nuestra carrera Vale Aquí nos van a montar Material de estudio Nos van a cargar Aquí se cargan las actividades Se muestra el mensajero El foro de bienvenida Bueno El desarrollo como tal De las clases Se va a dar por este medio de aquí O por este botoncito Que está acá Vale Entonces lo primero que tenemos Le vamos a dar aquí Donde dice mi expediente Y al darle mi expediente Nos va a mostrar Mire que aquí arribita Nos sale una barra de menú En donde nos vamos a ir Aquí en la primera opción Que dice datos generales Lo que viene siendo La matrícula O la materia O lo que viene siendo Nuestra carrera En la que estamos inscritos En este caso Es la AC 2022 Bueno Aquí saldría su carrera Como tal Vale Luego aquí donde dice Mi expediente Académico Vamos a encontrar Lo referente A las clases O a las tutorías Que tengo inscritas Como tal Vale Encontramos asignaturas Docente encargado De la asignatura Estado Y aquí donde está Nota media Y nota final Reposarán Las notas finales Que nosotros Obtengamos Por cada curso Al finalizarlo Vale Es importante Destacar De que La evaluación Del docente Debe hacerse Por este medio Antes de poder Ver la nota final Para poder nosotros Visualizar nuestra nota final Debemos hacer La evaluación Del docente Se adjuntará También un videito En donde le muestra Como hacer esa evaluación Pero deben saber Que para poder ver La nota final De cada materia Debemos hacer Esa evaluación Vale Aquí vemos La nota final El cuatrimestre Y la fecha De inicio Y de fin De cada materia Fecha de inicio Y fecha de fin 2 del 7 del 2022 29 del 7 Del 2022 Y así sucesivamente Con las demás fechas Vale Ustedes tienen que estar atentos De la fecha de inicio Y de finalización Vale Aquí también Vamos a poder realizar O ver Lo que vienen siendo Las matrículas Por cada cuatrimestre Se les enviará Una notificación Para que usted Pueda matricular Lo que vienen siendo Las asignaturas Que corresponden Al siguiente cuatrimestre Luego aquí Donde dice Expediente económico Para los estudiantes Que son extranjeros O sea Que no pertenecen A Panamá Esto debe aparecer En 00 Vale Así que por esa parte No se preocupen Luego Documentación Van a encontrar Documentos Que usted adjuntó Para lo que viene siendo La inscripción De la En la carrera Y Bueno Básicamente Esos son los puntos Más importantes Dentro de El botoncito De Educativa Igual se le estará Anexando Algunos 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 Videitos Para el uso De la misma Vale Entonces ya Lo único que quedaría Aquí donde dice Educativa Que es la plataforma En donde vamos a encontrar La planificación De todas las materias Y Tendremos Directo Contacto Con el docente Encargado De cada una De las tutorías Vale Voy a anexar Videos Tutoriales Para cada uno O como se hace Cada cosa Dentro de la plataforma Pero es importante Que sepan De que Deben entrar Al módulo Que corresponde A su primera materia Como yo me doy cuenta De eso Si entro a mi expediente Voy a encontrar Lo que viene siendo Nuevo expediente académico Y tengo que fijarme Que cuál es mi primera materia En este caso El fundamento De la didáctica Que doy del 12 Del 3 Al 8 Del 4 Del 2022 Igual se le estará enviando Los calendarios De cada una De las asignaturas O cuando inicie Y cuando finalizan Cada una De las asignaturas Vale Recuerden que es una Una Modalidad Completamente virtual Y como tal El horario Está dado Por el docente O las horas Donde ustedes Tienen que realizar La sincronía Con el docente O sea Las clases Como tal Por medio De videoconferencia Te do